Hola, muy buenas tardes, su servidor Vicente Gómez Negrete, fotógrafo de las Estrellas, transmitiendo en vivo y en directo desde Manzanillo, Colima, el puerto más importante de la República. Aquí nos encontramos exactamente en la capilla guadalupana de la burócrata y de los tramitadores, aquí con nuestra Virgen de Guadalupe, aquí la Virgen de Guadalupe, aquí en todo su esplendor, aquí nos encontramos en la colonia la burócrata, aquí en la entrada de todas las agencias aduanales y la entrada del puerto, en donde estamos viendo aquí varios migrantes, aquí de diferentes partes de nuestro mundo. Vamos a ver si alguno de ellos nos quieren contestar. ¿Ustedes de dónde vienen, amigo? De El Salvador. ¿Del Salvador? ¿Son familia? ¿Cuántos vienen con ustedes? ¿Y qué tal los están tratando aquí en Manzanillo? Pues, la verdad, por el momento aquí ahorita estamos afuera, ya lo explicaron porque estábamos allá. ¿No les han dicho que vayan a la casa del ayuntamiento, que tienen una casa, no les han invitado? No les han dicho nada de eso, no hay albergue, nada. Sí, sí, hay una casa, tienen una casa donde les dan alojamiento, comida, los atienden, hay donde bañarse y todo, no les han dicho. No les han dicho nada de eso. A nosotros lo único que les dijeron era de que aquí no había albergue por el grande, No, no tienen albergue, es una casa, pero como ahorita por los migrantes los están aceptando a ustedes, hay que checar dónde queda, a ver si alguien del ayuntamiento, porque ahorita nos acaba la presidenta municipal, Griselda Martínez Martínez, nos dijo otra versión, ella dice que sí, les habían avisado, y estamos viendo que aquí, por su propia voz, nos están diciendo que no es cierto, entonces esperemos que alguien de la presidenta municipal, yo pregunté el domicilio y no me lo quisieron dar. Su servidor Vicente Gómez Negrete, aquí está con varios inmigrantes, y nos están diciendo que no les han dicho nada, esperemos que los atiendan, porque son seres humanos como nosotros. Gracias jóvenes. ¿Cuál es tu nombre? Francisco Estero. Francisco Estero, viene desde, ¿dónde me dijiste? Desde El Salvador. Viene desde El Salvador, así es de que hay varios que vienen de diferentes partes del mundo, así es de que esperemos, nos echen la mano, esperemos, este, el ex ayuntamiento se arrime con ellos, y les digan dónde se pueden bañar, dónde pueden alojarse, y darles sus sagrados alimentos, son varios. ¿Habla español? ¿De dónde vienes? De Haití. ¿De Haití? ¿Cómo los han tratado aquí en Manzanillo? ¿Ya les dijeron, ya les dieron alojamiento o algo, los han ayudado? No, no, no solo les dieron, ellos me dieron el carne, me dijeron que cuando, ayer está allá afuera, desde ya como a las 10, 11 de la mañana estamos afuera, durmiendo en la calle, y todo eso. Vale, piso. Si hay alguien que nos esté viendo, que nos esté escuchando, aquí en la burócrata, casi casi al entrar al puerto, que será a un lado del Oxxo, que osco, ya les di el gol aquí a este negocio de conveniencia, para que vengan, les traigan alimento, les traigan, pues traen bebés. Bebé, ¿qué edad tiene el bebé? Tiene un año. Aquí hay una criatura de un año, son familias que vienen aquí, les pedimos que en quien pueda ayudarles, tanto con ropa o con alimento, que es lo más importante, pañal para la criatura. Yo puedo pensar que también toallas femeninas para cada uno de ellos, así que los invitamos a que apoyen, si alguien nos está escuchando aquí, están ellos esperando para que les traigan algo de alimento. Su servidor Vicente Gómez Negrete, fotógrafo de las estrellas. ¿Cómo te llamas? Samantha. Samantha, aquí Samantha nos acaba de dar, ya este, para que le... Alguien quiere apoyar y traiga, los que quiera apoyar a estos migrantes. Su servidor Vicente Gómez Negrete, fotógrafo de las estrellas.